Bueno, por supuesto. Primero, lo has dicho tú, pero quiero subrayarlo, fueron los primeros en desfilar, es decir, en el puesto de honor. Los españoles, el grado de información de los españoles no sé cuál es, pero les garantizo, señoras y señores, que el 14 de julio, la fiesta nacional de Francia, es un día sagrado para los franceses, que los franceses sí que son realmente patriotas. Este es un honor que se concede muy pocas veces. Yo ahora mismo solamente recuerdo otra ocasión en la que desfilaron gente francesa, que fue cuando desfilaron los bomberos de Nueva York después del atentado a las Torres Gemelas. Al año siguiente, el 14 de julio, porque esto fue en septiembre, al año siguiente desfilaron los bomberos de Nueva York. Esto es un honor que no se da a cualquiera. No, no, exactamente, un honor que no se da a cualquiera. Y fíjense cómo los grandes medios de este país, financiados, señoras y señores, no nos olvidemos, por los grandes bancos y las grandes empresas de este país, que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, porque si no fuera por los préstamos que han tenido, por la publicidad que tienen sobre los medios de televisión, estos cambiarían totalmente. es que no le han dedicado prácticamente ni un minuto. Y bueno, y Televisión Española, que es de todos, es que le dedicó cinco segundos. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Esta es la primera reflexión. Es inaceptable, es inaceptable. Y no sólo de los medios, insisto, sino de los grandes poderes económicos, porque hablar de poder mediático y poder económico es hablar exactamente de lo mismo. Porque el día que quieran, la señora Botín y demás hermanos mártires, es que estrangulan directamente a los medios, empezando por el país, donde tienen una participación muy relevante, Telefónica y el Banco de Santander, que si quisieran, le hacían cambiar radicalmente de su postura, absolutamente volcada hacia la izquierda. Y perdón, otra cosa que quiero decir, que lo habrán visto ahí. Miren ustedes, con estos hombres, que han visto ustedes desfilar por París, se cree defendiendo la Constitución y la ley en España. ¿Se creen ustedes que los nazis de la Generalitat, o los separatistas vascos, que no tienen media bofetada, iban a poder ni siquiera plantear lo que están planteando? Es que, vamos, es de vergüenza. Si no fuera por la traición, en primer lugar, del monarca, que no ha cumplido la única obligación constitucional que tiene, que es haber mediado en el tema de conflicto entre instituciones, como era el tema catalán, que ni siquiera les ha llamado, por no hablar de otra serie de cosas. Si no fuera por los traidores del Partido Socialista, que están en la destrucción de España, a trocito, como dice en nuestro programa habitualmente, la España, nación de naciones, tendrá que llegar, que dice este indigente mental que tenemos en Moncloa. Si no fuera por estos, con estos hombres, y no hacía falta llegar a ellos, con la Guardia Civil y la Policía Nacional bastaban y sobraban, es que, vamos, no tenían ni la menor posibilidad. Y que se esté discutiendo la independencia o la no independencia, el referéndum o el no referéndum, teniendo a esta gente para defender la Constitución y la ley, no tiene vergüenza ni el rey ni los políticos, de derechas y de izquierdas.